Hay una mecánica de trabajo en el Consejo, que es cuando un determinado tema ya hace bastante tiempo que está en comisión, aquel concejal o aquel bloque que esté interesado en sacar despacho, como le llamamos nosotros, en una determinada reunión de comisión avisa a sus compañeros de comisión de los otros bloques, mirá, en la próxima reunión de comisión quiero sacar despacho. Eso no sucedió esta vez. O casualidad, sale el despacho de minoría el lunes a la noche y el martes a la mañana las redes sociales a full convocando a ir el viernes al Consejo. Acá hay algo que quisiera dejar perfectamente claro. Nosotros como espacio político no tenemos nada que reprocharle a las entidades intermedias cuyo objetivo sería llegar a la pirotecnia cero. Todo lo contrario, lo respetamos, ocupan un lugar destacado en la sociedad, somos conscientes que trabajan por el bien de la comunidad. Pero de ahí hay que diferenciar lo que es la utilización política de la buena fe de estas organizaciones intermedias. Quienes hoy se presentan como abanderados de la pirotecnia cero fueron gobierno los últimos ocho años en la municipalidad. Cuatro años en el Frente para la Victoria y cuatro años en una mezcla, fue una melange de Frente para la Victoria y Frente Renovador. El viernes eran los abanderados de la pirotecnia cero. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Nuestro bloque, en cambio, viene siendo coherente en este sentido en los últimos años. Yo quiero rescatar eso. Esto es un problema político de mala utilización, de mala praxis política en usar entidades intermedias que actúan en la comunidad con la mejor intención y son víctimas de algún tipo de actitudes irresponsables como las que vimos el viernes a la noche.